¡Suscríbete al canal! 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 Pero es que la verdad es que quiero a Goten a Tonks también A ver Ahí va ¿Goku gánale? No ¿Goku no le gana? Pero se nos puede transformar chicos ¿Transformate? No ¿Transformate por favor? ¿Transformate por favor? ¿Transformate? No Bueno chicos Voy a tirarle que tenemos Sparking garantizado Este nuevo banner me ama chicos Este nuevo banner me ama Ya que me salieron todos Los del Scouter Tenemos a Super Gogeta Tenemos a Super Yanemba Tenemos a Goku que ya lo tenía Tenemos a Super Vegeta Y a Paikuhan que también me salió Ya decía que no me iba a salir Super Vegeta Ya que salió Paikuhan pero miren Me salieron todos Los cuatro del Scouter me salieron Todos me faltaban Menos Paikuhan obviamente Y el Goku Pero Vamos a ver Ahora el Sparking garantizado ¿Ok? Quiero tirar el Sparking garantizado A ver si aquí me toca Alguno que no tenga Aunque lo dudo Lo dudo porque realmente aquí hay muchos personajes Y que el que te toque el que tú quieres Es demasiado difícil ¿Ok? Esto es Sparking garantizado Así que no me interesa mucho la animación A ver Ahí estamos Ahí estamos Gokucito ganando Boom Adiós Sparking Super Trunks Pues ya lo tenía La verdad es que ya lo tenía Me hubiera gustado más Algún otro personaje De los que no tengo Ya queda aquí Aquí no tienes Juan de ahí Esperen que les muestro Aquí no tienes Juan de aquí Pues no tengo Al Gokueste del corazón Ni tampoco a Freezer Ni tampoco a Android 17 La verdad es que quisiera alguno de esos Pronto también ya tiraré esto Pero esto ya no Esto será obviamente sin video Y bueno chicos Sin nada más que decir Deja tu suculento like Suscríbete y activa la campanita Para que no te pierdas ningún video mío También recuerden Meta de 300 likes Si quieren más Dragon Ball Legends Esta vez El anterior multi fue Las peores multis de todas Y esta vez fue La suerte legendaria chicos Y bueno Sin nada más que decir Vamos con los saludos Bye bye Bueno chicos Voy a enviar los saludos De mi anterior video Que llegó a 64 likes Muchísimas Pero muchísimas gracias A todos los que dejaron Sus suculentos likes Van a ser saludados Y bueno Comenzamos con los saludos Un saludo para Diego Leonardo Para Diego Coronel Para hermanito Sandox Para Love Rock Para Edu XL Para Lat Chimeluin Para 700 Momos Para Jonathan XD Para Edwin Crack Para Bonato Bonato Para The Silver Para Delphi Roblox Para J The Star Para Bill El Noob Para Jesús El Pro Para El Pelotocino Para Alam Para Jamie Pepe Para Agustin 47 Para Cesarius Roblox Para Ángel Montemayor Para Los Dos Crack Para STS APZ Para Mini Gamer Para Reku 900 Para Vegeta El Duro Para Roblox Tutoriales Para Dog E Para Rudy Puerco Para Ludius Dragon Ball Super Para Mini Marlon Para Bautista Para Super Pro Para Sonic Para The Next Gamer Para Attack Titan Para Attack Titan Para Compact Raccoon Para Baron Craft Para Mary The Wolf Para In Game Para Bautista Otra Vez Para Los Gamers Para OK Vídeos Random Para Kevin Para Kevin Duque Monsalve Y Un Saludo Un Abrazo Y Todo Para El Primer Comentario Que Fue Mate Crack Un Saludo Un Abrazo Y Todo Para El Segundo Comentario Que Fue Kevin Duque Monsalve Y Un Saludo Un Abrazo Y Todo Para OK Que Yo Que Fue El Tercer Comentario Y Bueno Chicos Antes de Acabar El Vídeo No Se Olviden De Dejar Su Suculento Like Suscribirse Y Activa La Campanita Para Que No Se Pierdan Ningún Vídeo Mío También Recuerden Que Me Debe 300 Like Si Quieren Más Vídeos De Dragon Ball Legends Para Más Suculentas Summons Como Las Que Tuvimos Hoy La Tremenda Suerte Y Bueno Sin Nada Más Que Decir Bye Bye